El nuevo tráiler de She-Hulk nos confirmó que estamos viviendo una nueva era de mujeres superpoderosas Hace mucho tiempo que no veíamos tantas noticias épicas en un solo lugar Y es que el día de hoy se juntaron muchísimas como toda la nueva era de Star Wars con sus series y películas Además también de la confirmación de nuevas series para Marvel Studios en Disney Plus Sin olvidar mencionar una nueva pista sobre los nuevos dioses que aparecen en Torlova and Thunder Que lo cambia todo, nunca fue bueno, ahora tiene sentido Amenaza enmascarada aterra la ciudad Pero antes de comenzar no olvides dejar tu telaraña y suscribirte si todavía no lo has hecho Así vas a formar parte de la familia Virgen más grande de internet Sin más que agregar, prepárate y ponte cómodo porque estamos a punto de iniciar Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks Seguramente te preguntas el por qué hubo tantas revelaciones sobre Marvel, Disney y Star Wars el día de hoy Y es que se llevó a cabo un evento llamado Disney Upfront Donde la empresa se encargó de revelar lo más interesante que está preparando para el futuro Y además tuvieron incluso actores invitados Pero lo que más llamó la atención de los fanáticos de Marvel fue sin duda el primer tráiler de la serie She-Hulk La cual va a llegar el 17 de agosto a la plataforma en todo el mundo Siendo también la segunda serie más larga de Marvel Studios con un total de 9 episodios al igual que WandaVision Así que veremos durante mucho tiempo a la actriz Tatiana Maslany como Jennifer Walters Y entre las cosas más interesantes que logramos ver en el tráiler es el cambio oficial del logo de la serie Originalmente para presentar el proyecto habían utilizado una letra más gorda y desgastada Pero ahora se estilizaron bastante y luce mucho mejor Además de agregar el subtítulo abogada debajo de este Algo que hace alusión a la carrera y también a parte de la trama de She-Hulk Pues al parecer al igual que en las historietas la veremos siendo abogada de superhéroes o de superpersonas O también supervillenos De hecho el subtítulo en español es todavía más explícito llamándola tal cual defensora de héroes Y cabe destacar que en los cómics nunca ha tenido este subtítulo De hecho solía utilizarse la salvaje She-Hulk Aunque esto de salvaje seguramente sí se respeta de alguna forma Pídelas para llevar Sin duda recordarán a la sensacional Holka Aunque quien sabe si en algún momento llegaremos a verla en live action Como ha sido adaptada en los últimos años en los cómics Después de haber recibido un power up de los celestiales Donde ahora su imagen no es tan esbelta De hecho es muy parecida a Hulk Y es mucho más poderosa Y ahora dejando de lado la apariencia de She-Hulk Vamos a enfocarnos en esos pequeños detalles que nos importan tanto Y es que aparecen tres villanos diferentes en la serie Los cuales van a tener que enfrentarse y medir su fuerza en contra de ella El primero de ellos es Emil Blonsky Alias Abominación Quien sabemos enfrentó a Hulk en la película El Increíble Hulk Vuelve con su apariencia modificada Muy parecida a los cómics Con la cual ya lo habíamos visto en la película Shang-Chi Y al parecer también tendremos la presencia del hechicero supremo Wong en esta serie Y seguramente esto te va a hacer sentir viejo Porque han pasado 14 años Desde la última vez que vimos a Tim Roth haciendo de Abominación O sea, desde el 2008 en El Increíble Hulk Y el segundo villano que veremos en la serie Es el tan aclamado Frogman Que en los cómics no tiene más poderes más allá de saltar muy alto Gracias a tecnología Y de hecho es un villano relacionado ampliamente con Daredevil Quien se dice también podría aparecer en la serie Nuevamente siendo interpretado por Charlie Cox Y el tercer villano que aparece Es uno de los rivales más duros que ha enfrentado She-Hulk en los cómics Llamada Titania Esposa del Hombre Absorbente Y quien en esta ocasión es interpretada por Yamila Yamil Y a pesar de su vestimenta tan absurda En realidad se trata de una criminal muy peligrosa Y estoy seguro de que este enfrentamiento sí lo queremos ver Y hace unos meses se especulaba de la posible aparición de Red Hulk Interpretado por William Hart Pero el actor falleció hace un par de meses No se sabe si alcanzó a terminar sus escenas O si acaso fue requerido en la serie Pero podemos esperar que no aparezca Y ya para terminar con She-Hulk Una de las especulaciones más grandes Era acerca de en qué fecha se ubicaba la serie Antes o después de Endgame Esto porque el profesor Hulk pareciera tener sus dos brazos Esto porque el profesor Hulk pareciera tener sus dos brazos Completamente saludables A pesar de que en la película Shang-Chi Logramos ver como Bruce Banner ya convertido en humano Estaba utilizando un cabestrillo Personalmente supongo que la serie es contemporánea O sea que está pasando al mismo tiempo que Hawkeye y todas las demás Pero ya veremos qué es lo que está pasando cuando se estrene este 17 de agosto Y hablando de Mujeres Poderosas Tenemos más información ahora de Torlo and Thunder Gracias a esta nueva imagen Donde aparece Valkyria y Jane Foster en una especie de corte Pero además también tenemos la presencia de un nuevo personaje El cual es de suma importancia para la trama Y para el futuro de Marvel Studios Y es que esta mujer que vemos aquí Es la actriz Acosia Sabet Quien interpreta al personaje Bastet La diosa pantera egipcia Que también es adorada por los wakandianos Y además protege a los Pantera Negra Desde hace mucho tiempo se rumoraba su posible aparición en Torlo and Thunder Y ahora es una realidad Y es que ella también es una diosa Y al parecer en esta imagen estamos viendo a los representantes de las mitologías En una especie de asamblea debido al asesinato de múltiples dioses A manos de Gorr el carnicero de dioses El villano de esta cinta Y es interesante porque tanto Tessa Thompson interpretando a Valkyria Como Jane Foster Deben estar allí en representación del reinado de Asgard Odín ya no está Y ahora Valkyria es la reina de todo Asgard Eso la convierte en una especie de diosa Y también nos da a entender las jerarquías de Marvel Studios Para los dioses que nos han estado presentando Como por ejemplo Khonshu Quien también podría estar en esta asamblea Pero lo dudo mucho Sin embargo, si está al mismo nivel que todos ellos Del mismo modo Thor, legítimamente y por linaje También debería estar al mismo nivel que estos dioses Al igual que Zeus Quien sabemos va a aparecer en la cinta Interpretado por Russell Crowe ¿Y será acaso que después volveremos a ver a Bastet La diosa egipcia de la pantera? Tal vez en Wakanda Forever Y ahora para continuar con más información Sobre mujeres sumamente poderosas Excepto cuando se enfrentan a Wanda Tenemos la propagación del rumor que asegura Pronto tendremos una serie en live action De la Capitana Carter Nuevamente interpretado por Hailey Adwell Y es que este personaje nacido en la serie animada What If Ha cobrado mucha popularidad Después de su aparición en Multiversos Madness Además, la gente se quedó con ganas de verla Por más tiempo Y como sabes, esto ya no es ningún spoiler El personaje murió asesinado por Wanda en la película Sin embargo, el multiverso todavía tiene Posibilidades infinitas Para poder explorar series sobre ella Además, sí sería bastante interesante Que llevaran a cabo una serie sobre Capitana Carter Porque entonces sería la primer serie multiversal Que veamos más allá de What If Porque obviamente tendría que estar ambientada En un universo diferente al 616 Que ya conocemos Y del cual nacen todas las series Que hemos visto hasta el momento Abriendo de ese modo Las posibilidades para ver proyectos Sobre cualquier personaje imaginable Lo cual no es una locura Porque Marvel y Disney Sí suelen darle series A personajes completamente inimaginables Y es que justamente el día de hoy Se reveló la fecha oficial de estreno De la serie Echo Y también su sinopsis breve Para conocer más o menos De qué va la historia La serie va a llegar en 2023 Y en esencia va a contar Cómo Echo Después de los eventos de Hawkeye Vuelve a su ciudad natal Intentando pelear en contra de sus demonios Y reconectarse con su lado nativoamericano Y sí, por lo pronto No se escucha muy atractivo Pero ya veremos Cómo evoluciona el proyecto Pero este día No solamente hubo novedades Sobre Marvel Studios Y es que también Vanity Fair Reveló un montón de publicaciones Fotografías Y demás entrevistas De la nueva generación De proyectos sobre Star Wars En esta sesión Tuvimos un mejor vistazo A Ewan McGregor Como Obi-Wan Kenobi También un primer vistazo A Hayden Christensen Como Darth Vader Y sin duda alguna Verlos juntos Es algo épico Y junto con todo eso También llegaron nuevas imágenes Sobre la serie Obi-Wan Kenobi Donde vemos a Darth Vader Y a los inquisidores Y no sé Por algún motivo Siento que esta serie Va a retratar Todo el estilo de Star Wars Pero en la era moderna Tal vez incluso Aún mejor De lo que lo hizo De Mandalorian Pero por proyectos De Star Wars No paramos Porque también se confirmó Que John Watts El mismo director Que ya se encargó De la saga de Spider-Man De Marvel Studios Está trabajando actualmente En proyectos Para Star Wars Para el futuro Específicamente Se está encargando De las aventuras De la Alta República Para cine O tal vez Para televisión Y del mismo modo El director de cine Ryan Johnson Quien se encargó Del episodio 8 El cual no tiene La mejor fama del mundo Todavía continúa Trabajando En su propia trilogía De esta saga Aunque ya se confirmó Ni Disney Ni tampoco Lucasfilms Están pensando En llevar pronto Estos proyectos Al cine Es una inversión A largo plazo Y ahora Para terminar Con este video Y rematar Con toda la información Acaba de llegar Un pequeño teaser Sobre la próxima película De Depredador La cual es llamada Depredador 5 O también Prey Esta va a ser dirigida Por el director Que se encargó ya De Avenida Cloverfield Y se va a estrenar Directamente En la plataforma De streaming Hulu Y seguramente En Latinoamérica Va a llegar a Star Plus Y en cuanto a la historia En realidad Es bastante sencilla Pues se trata De Depredador Cazando en los tiempos Donde no había tecnología Ni nada Y eso fue todo Por el día de hoy familia Espero que este video Te haya encantado Y también Quedo compartas Con tu familia Y con toda la gente Que te va a acompañar A ver cada uno De estos estrenos Nuevamente Les agradezco muchísimo Por todo el apoyo Que está haciendo La familia Geek Para que Disney Warner Y todas las compañías Decida nuevamente Traer tanto contenido Estoy muy emocionado De vivir todo esto Con ustedes Y ahora si Sin más que agregar Nos vemos en la siguiente Mi nombre es Daniel Virgen Y nosotros somos Geeks Bye Teleruña 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 Gracias por ver el video.